Estoy pensando que, después de las doce le he vuelto a ver Y salí del party pensando en que, no me iba a llamar Dejado de creer, en lo que me dice que un día va a ser Estuve intentando volverlo a ver, no sé dónde está No sé qué le pasa conmigo, dice que está acompañada Pero sé que en el fondo ella se encuentra sola Porque se contradice después de las tres cuando ya no hay testigo Siempre te mostré todo y aún así lo trobo, a vos todo se lo perdona Se va hasta dónde vivo y aún así nunca se pasa por casa Yo que me la quedaría completa, ya me llamé y a probar de su plaza Y después de probarla no quiero otra dieta Si ahora yo te necesito, nunca te dejo a pensar Pa' tu piel soñadito, wow Dime si tú andes sin plagas Una copa de vino, wow Y marihua pa' fumar Pa' pasarla bien rico, wow Dime si tú andes sin plagas No sé qué le pasa conmigo, no sé qué le pasa conmigo No es la primera vez, ya la tengo contra la que me deja sola Pero se contradice después de las tres cuando ya no hay testigo Siempre hacemos de todo y aún así lo trabo, a vos todo se lo perdona Y sabe hasta dónde vivo Hacemos 24 horas diarias, a los tres se le caen las estrellas Le dije, vas a tener que elegir si me quieres a mí o si la quieres a ella Amanecí pensando en los dos Le voy a poner fin a tu este yo No te miento si estoy pensando en vos I wanna see your love, oh, oh, oh Él ya no quiere frenar Me dice un hijo No te vayas a enamorar Shorty, shorty, ey Que no pasen las horas, horas, ey Shorty, shorty, ey Que no pasen las horas, horas, ey, ey No sé qué le pasa conmigo Dice que está acompañada, pero sé que en el fondo ella se encuentra sola Pero se contradice después de las tres cuando ya no hay testigo Siempre hacemos de todo y aún así lo trabo, a vos todo se lo perdona Y sabe hasta dónde vivo